¿Qué es la relación entre padres e hijos? Y acá tenemos también una muestra fehaciente de esa relación literaria. En esta mesa que se llama La sombra del padre, que está Héctor Aguilar Camín de México, está Renato Cisneros de Perú y Jorge Volpi también de México. Héctor, periodista, escritor, historiador, Renato, poeta, novelista, finalista de la segunda bienal de novela, María Vargas Llosa con su tercera novela, Jorge premiado por sus novelas, por sus ensayos, pero ellos están acá en particular por libros específicos. Adiós a los padres es la historia de Héctor y su padre tras 36 años de no verse ni saber el uno del otro. Es una obra sin ficción, aunque tiene mucho de novelas, aventuras y evidentemente también un libro de historia. Examen de mi padre, de Jorge, es un libro que su autor ha definido como una fusión entre memoria, ensayo científico y ensayo político. Volpi partió de la profesión de cirujano de su progenitor y tomó como referencia un órgano del cuerpo en cada capítulo de su obra. Con la novela La distancia que nos separa, Renato bucea en su memoria para construir un relato sobre la historia de su padre, el gaucho, un general del ejército de Perú que murió cuando él tenía 18 años. En el caso de Héctor, que se reencuentra con su padre tras 36 años, ¿en qué momento de ese reencuentro siente el deseo o la necesidad de pasar a escribirlo? Bueno, primero voy a hacer una declaración general respecto de este tema de la sombra del padre, y es esta. El padre es estrepitoso, pero la madre es definitiva. Ahora vamos a hablar del lado estrepitoso. Yo pensaba que debía escribir esta historia que está contenida en ese libro desde que la empecé a escuchar de los labios de mi madre, muy joven, a los 14 o a los 15 años. Yo digo que toda familia tiene por lo menos una gran historia que contar, y esta es la mía, lo que está en ese libro es la gran historia que hay en mi familia, no hay ninguna otra de esa calidad ni remotamente. Y es una historia muy dura y medio bíblica, porque es la historia de cómo mi abuelo paterno despoja a mi padre de un negocio y lo arruina para siempre económica y moralmente. y las consecuencias que eso tiene en mi familia que duran el resto de los días de mi padre y de mi madre y de la vida de los hermanos. Esa es la historia. Ahora, ¿por qué es estrepitosa la parte del padre? Bueno, porque en el momento de la quiebra moral y económica de mi padre hay también una quiebra familiar y él, muy a la manera de los hombres en general, lo que hace es irse de casa. Y no vuelve más, sino hasta que lo necesita 40 años después, y está ya disminuido a un paso de volverse un indigente. y yo lo voy a ver y lo recojo contra el mandato rulfiano de mi madre, que había contado siempre la historia de este, su marido, del cual no tenía ninguna queja, decía ella, como hombre, sino como padre. Y nos decía una y otra vez en sobremesas, yo, de su padre, no tengo queja como hombre, pero como padre sí. si viniera en este momento y me pidiera un vaso de agua, no se lo daba. Y de eso dependiera su vida, no se lo daba. Entonces, cuando yo fui, ella estaba, llevaba, no sé, 40 años, ¿no? Con la sombra del padre, una sombra melancólica, una sombra iracunda, buscándolo a tientas, reprochándole a ciegas su ausencia. Y de pronto un día me llama por teléfono y me dice, con esa naturalidad y ese humor que tiene lo real, me dice, hijo, no te había llamado porque en el año del terremoto me rompí la columna y he estado recuperándome desde entonces. Era el año 95, el terremoto que se refiere había sido en el año 85. Entonces, me di cuenta que algo andaba mal y lo fui a ver y lo encontré realmente muy disminuido y al punto de la indigencia. Para empezar, no lo reconocí porque ya la memoria que yo tenía de él era la memoria de mis 13 años cuando se fue de la casa. Era un hombre, en mi memoria, alto, fuerte, guapo. y lo que encontré es un anciano realmente con ojillos de loco metido en un hotel decrépito del centro de la ciudad. Entonces, me pidió dinero, lo recogí y entonces tuve que ir a decirle a mi madre que pues ya había visto a su marido en esas condiciones y que por tanto lo tenía que ayudar. Entonces, mi madre me dijo, bueno, mira, tu padre supo muy bien a quien le llamaba y tú haces muy bien en ayudarlo, pero yo lo único que te pido es que no me lo pases por aquí porque ese hombre lo único que quiere es conversar. La novela es la historia de todo esto y de los años de la vejez de mi padre y de mi madre y de mi tía, pero como estamos hablando de la parte estrepitosa, me evito la parte definitiva de la historia que es la de mi madre. El padre de Jorge muere en agosto del 2014 y Volpi empezó a escribir más o menos cinco meses después. ¿Qué te llevó a escribirlo? Yo creo que esta es, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Sergio, a Claudia de tenernos aquí. En realidad, desde que publiqué el libro desde hace mucho estaba imaginando, no me había tocado estar en una mesa como esta, justo con escritores que admiro y que además tocan un tema que es muy semejante. La literatura que tiene que ver con la figura del padre es riquísima en la historia de la literatura, desde las coplas a la muerte de su padre Manrique hasta una luz completo de libros al respecto. Y contaré una anécdota sobre esto, porque efectivamente en cuanto muere mi padre, yo sé que quiero escribir sobre él. Él muere en agosto y sé que quiero escribir. Durante esos siguientes meses me dedico a leer buena cantidad de libros sobre padres, sobre escritores hablando de sus padres, sea del padre muerto, de la búsqueda del padre o de la relación con el padre, incluyendo de los que están aquí presentes. Y los leía, digamos, con un enorme interés y al mismo tiempo con ese estremecimiento de estar leyendo historias paralelas. También se dio esta coincidencia un tanto extraña y al mismo tiempo terrible de que al mismo tiempo mi gran amigo Ignacio Padilla también se obsesionó con estos libros de pérdidas del padre o de la madre. Y yo le decía a Nacho, pero Nacho, mi padre acaba de morir, entiendo por qué yo estoy obsesionado, pero tus padres viven, no has tenido ninguna pérdida, no ha muerto nadie querido o cercano tuyo, ¿por qué te obsesiona esto? Y no sabía responder. Finalmente, él decidió que iba a dar un curso en la Universidad Iberoamericana sobre estos libros, donde incluía el de Héctor, por ejemplo. Fue el último curso que dio en la Universidad Iberoamericana. Yo alcancé a escribir este libro y a dárselo, pero ya no lo alcanzó a haber publicado porque él murió en el agosto siguiente. al de mi padre y no dejó de estermecerme, justo darme cuenta de que en ese caso el padre que había muerto era el propio Nacho, no justamente ninguno de sus padres. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo sabía que quería hacerlo, leí muchos de estos libros y simplemente me di cuenta de que no quería escribir un libro esencialmente memorialístico o narrativo, sino que quería que fuera una combinación de la memoria de mi padre con el ensayo, para no solamente contar mi relación con mi padre, sino contar lo que a él le importaba. Él había sido un cirujano que desarrolló una carrera importante siempre en la seguridad social mexicana, que pertenecía a la primera generación revolucionaria, había nacido en 1932 y que tenía una enorme cantidad de aficiones que no dejó de transmitirme. Pero los últimos años de su vida los pasó muy mal en esa también decadencia como la que cuenta Héctor, sometido a muchas pequeñas enfermedades, ninguna grave, pero sobre todo a la hidra de la depresión, que terminó, digamos, por irle quitando cada una de las cosas que tenía hasta que no le quedó nada durante los últimos años más que su dolor y estaba obsesionado solamente ya con su dolor. Decido escribir entonces este libro también como un duelo. Mi padre me contaba que cuando murió mi abuela, él durante un año entero se ponía, se puso una corbata negra y no se la quitó a lo largo de todo el año. Él siempre usaba corbata, de todas maneras, era muy formal, sábados y domingos también usaba corbata, pero ese año fue una corbata negra. Yo no podía hacer un luto de esa manera, pero sí quise que fuera un año también exacto. Entonces, empecé a escribir el libro casi como un proyecto justo de luto, de pensar en él y de pensar lo que él representaba para mí. Inicié el libro el primero de enero del año siguiente y lo acabé exactamente el 31 de diciembre, dedicándole diez meses del año, dos meses por cuestiones de trabajo no lo podía hacer, por eso son diez ensayos y no doce, diez ensayos sobre partes del cuerpo, que era la profesión de mi padre, él se dedicaba y lo que más le gustaba, y esto siempre es muy extraño para los que no somos médicos, su idea de la felicidad era meter las manos en otro cuerpo, su idea de la felicidad que él nos compartiera, su momento ideal era un viernes por la tarde, lloviendo, como ha llovido aquí hace unos momentos, en el quirófano, operando a alguien y poniendo música clásica mientras operaba. Entonces, el libro terminó siendo un libro de ensayo sobre mi padre, sobre el cuerpo, sobre la relación de mi padre con las partes del cuerpo que van apareciendo en el libro y más adelante me di cuenta de que también tenía que ser un libro sobre el cuerpo social, sobre el México de mi padre, el México que él vivió, pero también el México que de joven anhelaba dejarnos a nosotros y el México con el que se encontró. Con esto termino para darle la palabra a Renato. Cuando yo regreso a México después de ocho años de estar fuera es cuando encuentro a mi padre ya en esta última etapa de enfermedad, de tristeza, de melancolía, extremas, y es el año 2006, es exactamente el año en el que el presidente Calderón lanza la guerra contra el narcotráfico. Y de pronto, para mí, había una especie de equivalencia simplemente simbólica entre la decadencia de mi padre esos años y la decadencia del país que de pronto se sumió en una infinita cantidad de cuerpos sin historia o de historia sin cuerpo, cuerpos sin historia que son los miles y miles de cuerpos que hemos encontrado en México en estos años que no sabemos quiénes son pero que han sido asesinados en la guerra contra el narco. O historia sin cuerpo como la de, por ejemplo, los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos que sabemos su historia pero no sabemos qué pasó realmente con sus cuerpos. Y el libro entonces terminó siendo un examen de mi padre que al mismo tiempo es un examen de mí mismo y un examen de mi patria. Renato, tras el rompimiento con una novia fue en busca de la ayuda de un psiquiatra y este profesional le pregunta sobre su relación con sus padres. ¿En qué momento pasaste del diván a la silla? Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Sergio, a Claudia y a todo el equipo de Centroamérica Cuenta por la invitación y por estar en esta mesa con Jorge y con Héctor y con Daniel. Cuando mi padre muere yo sabía que ese hecho iba necesariamente a afectar ya no solo mi vida sino mi escritura pero no sabía ni cómo ni de qué manera. Mi padre fue un militar y como buen militar se preocupó de que su familia siempre funcionara en torno a él. Él era el centro de ese universo y todo lo que en la casa ocurría pasaba necesariamente por el cernidor de sus puntos de vista. La normativa de la casa, a veces pienso que hasta las propias creencias de la casa tenían que ver con lo que él decidía o no. Y cuando él muere si alguien a mí me preguntaba a los 18 años cómo era mi padre yo tenía un discurso muy bien organizado para responder esa pregunta porque además yo era un fanático de mi padre, yo era un hincha suyo y él era mi ídolo. Para mí resultaba fascinante que él fuera un hombre famoso, que fuera un hombre público, yo no tenía ni distancia crítica para entender el rol político que él había tenido que cumplir. Él fue ministro del interior y de guerra en los años más álgidos de la lucha contra el terrorismo y sólo muchos años después ya con la investigación y con la escritura entendí qué lugar político ocupó pero en el momento de su muerte en los años previos y posteriores a su fallecimiento yo era un absoluto abogado de mi padre cuando alguien me preguntaba por él. Y ocurrió algo el día del velorio que yo nunca me pude sacar de la cabeza y que lo escribí en el libro y me sentí un poco traidor cuando lo escribía. Se acercó un periodista a preguntarme asuntos muy puntuales respecto del entierro que iba a ocurrir dos días después dónde iba a ser el entierro a qué hora etcétera y yo le respondí con la mayor naturalidad que pude a las 11 y 30 de la mañana en el Jardines de la Paz del distrito de La Molina y cuando al día siguiente cogí el periódico y vi en esa nota en el último párrafo que decía y el quinto de sus hijos Renato Cisneros nos contó esto que acabo de decir y ese momento para mí fue como un veneno me obligó a reflexionar o me llevó a la reflexión de este hombre ha tenido que morirse para que yo exista de alguna manera ver mi nombre publicado por primera vez me dio una sensación de existencia de libertad que nunca había tenido yo nunca había experimentado nada parecido a lo que en ese momento estaba viviendo y ahí supe que ese hecho como decía iba a intervenir en mi escritura pero no sabía cómo aparecía mi padre en mis poemas a veces de manera más simbólica otras de manera más explícita pero 10 años después cuando acudí a una terapia psicoanalítica no psiquiátrica para tratar una decepción amorosa un asunto sentimental conversaba con el psicoanalista y le decía le hablaba de esta relación tormentosa que había terminado muy mal y él en un momento me preguntó cómo se habían conocido mis padres y a mí la verdad es que me fastidió la pregunta porque no tenía nada que ver con lo que yo quería tratar y me remití al relato familiar cuántas veces nosotros mismos hemos hecho nuestro el relato de nuestros padres y hemos repetido la historia que conocíamos de boca de ellos y ahí hay una reflexión interesante respecto al relato familiar uno los cuenta como si hubiese sido testigo presencial de ese enamoramiento y hace suyas las palabras de los padres y sigue transfiriendo la historia y el analista me preguntó si yo había visto alguna vez una foto de mis padres casados y yo la verdad nunca había sentido la necesidad de ver esa foto y ciertamente nunca la había visto porque esa foto no existía porque ese matrimonio nunca se cristalizó en una ceremonia oficial y salí de esa sesión con una duda sembrada en la cabeza y llegué a mi casa atosigué a mi madre con una serie de preguntas que ella no sabía ni a cuento de qué cosa venían y ahí empecé a sentir que no sabía nada de mi padre que si no podía saber ese evento que además marcaba la fundación de nuestra familia y que era un evento teatralizado porque nunca se casaron pero teatralizaron el matrimonio para que mi abuela materna se quedara tranquila inventaron un matrimonio con un supuesto funcionario municipal que no era funcionario sino era un amigo del ejército de mi padre que lo pusieron ahí con un cuadernito para que haga la finta entonces yo sentía que si no sabía nada de eso no sabía absolutamente nada de mi padre y me obsesioné con él y empecé una investigación que en ese momento no sabía que acabaría en una novela por ejemplo Jorge ha dicho que la parte más difícil creo que fue recordar y ser lo más sincero y lo más transparente que fuera posible sobre la figura de mi padre entonces quisiera que los tres de alguna manera compartieran a cómo enfrentar contar una historia tomando en cuenta que hay emociones que hay sentimientos añoranzas y en qué momento deciden usar o ficción o ensayo o no ficción no sé si quieres comentar Jorge cuando decidí finalmente que si iba a escribir este libro no me tomó demasiado tiempo mi padre murió en agosto yo ya desde septiembre lo estaba imaginando estaba leyendo todos estos libros y sabía que quería empezar a escribirlo en esa especie de luto tal cual a partir del primero de enero lo único que sí tenía claro era que tenía que intentar ser lo más sincero posible sin dejar en ningún caso que las emociones o el pudor o la vergüenza pudiesen alterar lo que recordaba yo de mi padre el título que por cierto no es mío sino de un amigo mío el hoyo ross que me lo regaló me parecía perfecto en ese sentido el libro trata sobre un cirujano y la manera como un cirujano lleva a cabo estas operaciones o como un anatomista lleva a cabo disecciones en ese sentido examen ese era el sentido que quería darle no es un examen de la escuela sino un examen médico en el cual uno no puede contemplar cegarse por ningún motivo sino tratar de ser lo más sincero posible porque me parece que si no de otra manera no valía la pena siquiera escribir el libro por supuesto estos libros y ese es otro tema que siempre es importante cuando uno habla sobre su familia están desde luego el padre muerto pero están los vivos el resto de la familia y están las otras personas de las que uno cuenta historias y ahí siempre hay un dilema ético que con mis amigos he abordado constantemente porque ahí el otro peligro es hasta dónde siempre estos libros causan efectos posteriores entre los vivos entre los otros que lo leen que eso es interesante y supongo que debe ser interesante en el caso también de Héctor o de Renato me gusta mucho lo que dice Jorge de que examinando a su padre acabó examinándose a sí mismo y a su país porque eso es precisamente lo que sucede cuando uno se acerca a la exploración de estas figuras tan cercanas tan familiares literalmente aparentemente tan conocidas la verdad que lo que uno descubre es que son figuras muy enigmáticas y que están recubiertas por el tabú de no poder penetrar realmente en quienes son aparte de ser nuestro padre o ser nuestra madre es invisible su calidad de seres humanos independientemente de la relación que tienen como padre o como madre con nosotros y el momento realmente difícil y cabal yo creo de intentar estas historias tiene algo que ver con la palabra que usó Renato aunque quizás una palabra excesiva pero quizás no lo es este tema de la traición en que uno finalmente penetra el tabú penetra el secreto y lo cuenta y lo que tiene que contar está lejos de ser la expresión del amor incondicional de la admiración incondicional del respeto implícito incondicional que tiene la condición de hijo frente a los padres y tienes que ir a mirar a los seres humanos y tratar de entender cabalmente qué es lo que hicieron como seres humanos independientemente de haber sido tus padres tienes que poderlos ver completos en sus edades distintas y en donde tú como hijo de alguna manera eres un accidente en sus vidas aunque después es un accidente fundamental para esas mismas vidas para mí la parte más difícil del libro en donde yo me sentí más cerca de la traición fue en contar la decrepitud física de mis padres en mostrarlos en esas condiciones de privación de disminución de fatal camino a la muerte y entrar digamos y compartir con los lectores la intimidad de ese de esa de esa disolución física la parte que más trabajo me costaba escribir en donde me sentía más 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 traidor o más revelador de los secretos de la familia de la tribu era contando eso contando a mi madre en el hospital a mi padre perdiendo la cabeza en su en su en su desvarío y en su lenta lenta muy lenta consunción en esos años espantosos de de la de la de la vejez que son los los últimos cuando no hay una enfermedad grave a diferencia por ejemplo de la 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 del papá de Jorge que fue terrible porque no era un no era una no era un mal grave pero era un mal persistente porque tenía un problema de artrosis en las en las piernas y le dolía todo el tiempo bueno mi padre nunca tuvo dolor físico Tampoco tuvo dolor moral porque su cabeza no le alcanzaba ya para registrar su propia decrepitud Pero yo sentía que si no contaba eso, la verdad estaba, digamos, no llegando a contar la vida completa de estos personajes De manera que las partes del hospital, las partes de la enfermedad, las partes de la decrepitud, esa es la palabra ¿Cómo se va volviendo una gente que tuvo una plenitud, que tuvo una juventud, que tuvo unos sueños? ¿Cómo se va volviendo una especie de ruina viva de sí misma en un estado de indefensión, en un estado también de desamparo social, institucional? Porque nadie, nadie se atreve a sugerirnos antes de que lleguen esos momentos que ya debemos irnos de este mundo Y nadie está dispuesto tampoco a ayudarnos a irnos de este mundo con dignidad Entonces, esa parte para mí fue la más dolorosa de escribir Y ahora cuando vuelvo por alguna razón a leer el libro, esas son las partes en realidad que evito del libro Pero tienen que ver con este asunto de la... Si vas a contar de verdad la historia, tienes que traicionar Tienes que romper y traicionar el tabú que te unía con esos seres los más queridos Y en muchos sentidos los más desconocidos de tu vida Renato Bueno, yo sabía que quería escribir una novela No quería escribir un gran perfil de mi padre, ni un relato histórico Aún cuando la novela tiene momentos en que parece que el punto de vista es más periodístico que literario Sin embargo, yo deseché la opción, por ejemplo, de hacer una investigación cerrada Yo tenía anotados hasta 70 nombres de personas con las que quería conversar Para poder tratar de conocer más a mi padre Al final, creo que solamente entre comillas conversé con 40, poco más, poco menos Entre gente que lo había conocido, gente que había trabajado para él, gente que lo detestaba Gente del ejército, políticos, amigos, familiares, todos mis tíos, todos mis hermanos, etc. Pero recuerdo que cuando ya tenía la novela terminada, puse en la edición peruana Aparece una especie de nota de autor al inicio Diciendo, esta es una novela de autoficción No es propósito del autor que los hechos aquí contados se juzguen fuera de la literatura Una cosa como esa Que en realidad yo no lo puse porque estuviese convencido de que el libro sea una novela de autoficción Yo creo que es más una novela de no ficción Pero me parecía que era un blindaje No lo hice pensando ni en los críticos, ni en los colegas, ni en mis amigos Sino en mi familia Mi familia, muchos de ellos no tienen por qué saber necesariamente categorías literarias Y me parecía que ese era un blindaje que podía subrayar la condición literaria del libro Igual no me sirvió de nada porque igual se enojaron Muchos se sintieron damnificados, heridos Sintieron que yo había sido injusto Y una reacción que a mí me sirvió para entender una cosa En un elenco familiar donde hay dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos No importa en realidad el número de hijos que haya Puedes haber recibido la misma educación La misma cultura, las mismas palabras El mismo tipo de introducción a la vida Y sin embargo siempre cada uno hace Define la relación con el padre con materiales muy propios Es como si cada hijo fuera una lámpara Que solamente puede alumbrar una región del padre Un sector Y si es que pretendes escribir un libro como el que escribí Lo que tienes que hacer es Trabajar con esos puntos ciegos de los que habla Javier Cercas Y tratar de imaginar un poco Especular un poco con cómo podría haber sido tu padre En esos otros ámbitos A donde tú no tienes manera de llegar Mi padre como general Mi padre como amigo Mi padre como esposo Como amante Como Héctor Hubo muchos momentos en los que yo también sentía Que si publicaba eso que estaba escribiendo Iba a ser claramente un traidor Pero creo que libros como estos son una pugna Entre la parte de hijo que uno tiene y la parte de escritor Había cosas que yo descubrí Que como hijo me parecen a uno Y abyectas, y inmorales, y censurables Que no las entiendo No entiendo cómo mi padre pudo esconder en nuestra casa A un prófugo de la justicia argentina Un genocida Suárez Mason Recuerdo el apellido Si acá hay a la linda argentina Seguramente tendré ese apellido mucho más presente No entendía una serie de decisiones Que él tomó No sé hasta hoy Porque no tengo indicios De que así haya sido Que mi padre haya participado De la operación Cóndor Que fue una operación desplegada En Sudamérica Entre algunos gobiernos Para deshacerse De líderes comunistas Y sin embargo Como hijo Todo eso me parecía censurable Y como autor Me parecía absolutamente narrable Entonces ese debate Sí fue muy intenso Había cosas Que como hijo Yo no hubiese querido contar Pero como escritor Sentía que tenía que contarlas No por morbo Ni por infidente Ni por sacar trapos sucios a la luz Sino porque yo entendí Que la mejor herencia Que me dejó mi padre Fue este personaje poliédrico Y complejo que él era No tan controvertido En la escena pública Y por otro lado Tan sentimental En su infancia Y en su juventud Tan inseguro En sus primeros años En la Argentina Donde él nació Y creció Y se formó Al lado de los hombres Que con los años Se convertirían En los asesinos De la Junta Militar de Argentina Videla Galtieri Viola Siempre fueron nombres Que yo escuché Y que asociaba Como los amigos De mi padre De la Argentina Sin pensar Que tenían Este perfil De asesinos Casi profesionales Y sí hubo Muchos momentos Yo la única persona Que le mostré El manuscrito Fue mi madre Karlof Nausgaard Del noruego Que tiene este proyecto Autobiográfico titánico De seis tomos En una entrevista Decía Si vas a escribir Sobre tu familia Nunca les muestres El manuscrito Que me parece Un consejo Muy sabio Yo la única persona Que se lo mostré Fue mi madre Me parecía importante Que ella entendiera Cuál era la naturaleza Del libro No lo entendió Me dijo un día Es que era raro Porque por un lado Me decía Yo no quiero Que tú escribas Ese libro infame No tienes necesidad ¿Para qué? Y por otro lado Me contaba Que mi padre Había escondido A Suárez Mason En la casa Me contaba detalles De su relación Clandestina Entonces yo creo Que ella es coautora Del libro A pesar de sí misma Y cuando Un día sí se apareció Cuando el libro Ya estaba en la imprenta Llorando En mi habitación Todavía vivía con ella Y me dijo No quiero que publiques Este capítulo En específico Yo llamé al editor Y le dije Mira Si la literatura No tiene ningún sentido Si va a dañar tanto Y él me dijo Yo puedo sacar Ese capítulo Pero no sabes Cómo te vas a arrepentir Al final Se publicó el capítulo Y ya mi madre Ha superado Todos los inconvenientes E incomodidades Lo sé porque hace poco Con esto termino Esta intervención Surgió en Perú La posibilidad De hacer una película De la novela Un proyecto Que se cayó Porque quien lo iba Quien lo había Empezado a diseñar Es el hoy ministro De Cultura Salvador del Solar Yo debo ser El único peruano Que se haya lamentado De que Salvador del Solar Sea el ministro de Cultura Porque eso supuso La postergación De la película Pero decía Bueno una película Va a ser todavía Mucho más Explícito todo Va a hacer que la historia Se acerque más al público Va a remover las cosas En la familia Elegí muy bien Las palabras Para decirle a mi madre Que era muy probable Que se hiciese una película Sobre la novela Cuando creí Que ya tenía Las palabras adecuadas Me senté Y durante una hora Le expliqué Sin que ella dijera nada Y su primera reacción Fue ¿Qué actriz Va a ser mi papel En la película? Entonces ya Si esa era su preocupación Sentía que ya Los resquemores Que tenía Sobre la historia Habían quedado En un segundo plan Atticus Finch En Matar a un Ruiseñor Dice Nunca vas a entender Realmente A una persona Hasta que consigues Las cosas Desde su punto de vista Hasta que te metas En su piel Y camines con ella ¿Qué descubrieron Al caminar En ese recorrido Que fue hacer el libro De las decisiones Los puntos de vista De sus respectivos padres? Héctor Yo descubrí Que habían sido jóvenes Que habían Habían soñado Una vida Muy plena Y que la habían tenido Durante un tiempo Y que Se fue eso Destruyendo Por La intervención La intervención Menos imaginable Menos imaginable De todas Desde dentro De la propia familia Y yo descubrí Hasta qué punto La quiebra familiar Que derivó De los actos De los actos de mi abuelo Sobre mi padre Con el cual Al final Se reconcilia Muere De hecho En su casa De la Ciudad de México Hasta qué punto Esa ruptura Que es múltiple Porque coincide Con un ciclón Que destruye El pueblo Donde habíamos nacido Donde yo nací Y donde ellos vivían Muy bien En 1955 Nos mudamos A la Ciudad de México Que es una ciudad Terrible Para nosotros Fría y anónima Coincide con la quiebra De la De la Pequeña fortuna Que esperaba Mi madre Y mi tía Su hermana Que fue realmente Su pareja en la vida Recibir Para poderse instalar En la Ciudad de México Y eso Produce también La ruptura No sólo Con mis abuelos Paternos Sino también Con mis abuelos Maternos Y queda Nuestra familia Como segregada Hasta ahora De su Ascendencia Digamos Genialógica De sus parientes Y nosotros Vivimos En la Ciudad de México Como una especie De núcleo familiar Sin parientes No hay primos No hay tíos No hay abuelos Lo único que hay Es digamos La familia Que vamos Consiguiendo A través de las amistades A través del trabajo Y Esa 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 Soledad Brutal Esa 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 falta De De referentes Hacia atrás Y hacia los lados De la vida familiar Es muy decisiva En 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 mi familia Y yo descubrí eso Y al descubrirlo Y poderlo contar Poder contar Con precisión En que consistía En que consistió El pleito De mi abuelo materno Con sus hijas Mi madre Y mi tía En que consistió El pleito De mi abuelo paterno Y de sus hijos O sea De mis tíos Con Con mi padre De pronto apareció Una especie De épica De la soledad familiar En medio de la ciudad Inhóspita Y fue Ese 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 factor Uno de los que Hicieron Que la recepción Del libro Entre mis hermanos Fuese muy Favorable Porque Entendieron De pronto De pronto Las cosas Adquirieron un sentido Quizá No un sentido Digamos Que había Que celebrar Pero un sentido Y se les aclararon A ellos A mis hermanas A mis hermanos Muchas de las decisiones Sentimentales Amorosas Profesionales Que tomaron En la vida En medio De una Increíble Desamparo Como en medio De la intemperie Emocional Porque mi madre Y mi tía No hacían Las que trabajar No eran precisamente Mujeres Muy querendonas Ni muy Sobonas Ni acaricionas Sino eran Ellas estaban Trabajando Y ellas estaban Haciendo Su tarea En la vida Y nosotros Estábamos De alguna manera Sueltos En medio De ese Extraordinario Esfuerzo Amoroso De resolver El gran problema Que tenían De quedarse De pronto Las dos solas En esa ciudad Inhóspita Desconocida En la que no tenían Parientes Apenas tenían Un par de amigos A criar A criar A criar A cinco hijos Ese Descubrimiento De lo obvio Fue Muy importante Para Mis hermanos Y como para Reconstituir Parte del sentido De la familia Y parte También De la grandeza Y la importancia Del esfuerzo De mi madre Y de mi tía Por eso digo Como acaba De demostrar Ahora Con su confesión Renato Que el padre Es estrepitoso Pero la madre Es la definitiva Esa es la que Realmente Marca Y en el caso De mi madre Eran dos madres Porque eran Ella Y su hermana Que Después de haber Tenido Un fracaso Sentimental Absoluto Con su vida Personal Decidió Dedicarse A la tarea A la pequeña Epopeya De Sacar adelante Como decimos En México A estos cinco hijos Con el propósito Muy específico Modesto Si se quiere De que todos Tuvieran un título Universitario Y lo lograron Y lo lograron Trabajando Y poniendo Todo lo que podían Al servicio De esto Este Descubrimiento De esa soledad Familiar Y de todas Las consecuencias Que tuvo Emocionalmente En nosotros En nuestras Emociones En nuestras Reacciones En nuestras Melancolías En nuestras Iras Hay mucho De Prontos En mi familia En mí mismo Que tienen que ver Con este Sentirse En el desamparo Sentirse De alguna manera Disminuido Sentirse De alguna manera Arrinconados Le dio Mucho Sentido Expost A Muchos Pasajes De la vida De mis Hermanas Y de mis Hermanos Y en ese Sentido Este libro Fue muy Reparador No porque Quitara ningún Sufrimiento De los Tenidos Sino porque Le dio A todo eso Hoy Decían En la mañana Nuestro amigo Como que Acomodó Acomodó Las cosas Y el sentido Cura El sentido Alivia De De la Ignorancia De no entender Y le da Una cierta Armonía Incluso Al dolor Y a la pérdida Jorge Más que Descubrir Realmente algo Creo No es un libro Que Creo como El de Renato Que fuera Una investigación Realmente Sobre la vida De mi padre Es decir Algo que me pregunté Desde niño Que le preguntaba A él ¿Por qué Mi tío No se apellida Volpi? Esa respuesta Ni él me la dio Ni a la fecha Lo sé O sea No sé Mi tío Muerto Porque se llamaba De otra manera Que mi padre Y tampoco Me metí A averiguarlo Pero lo que Sí pasó En este año Es Algo que En el fondo Es muy raro Estar un año Entero Recordando A tu padre Eso no pasa Ni siquiera Cuando está vivo Es un ejercicio Muy extraño Que más bien Me hizo Reordenar Y apreciar Muchos de los episodios Y muchísimas De las contradicciones Que lo animaban Y que en el fondo Quizás Es de lo que Más me gusta Esas especies De paradojas Que estaban presentes En su vida Él era un hombre Realmente Muy serio Al que la felicidad Le costaba trabajo Muy formal Siempre preocupado Por su familia Por sus hijos Impecable Pero dentro De esa imagen Había muchas Contradicciones Voy a contar Rápidamente Algunas Simplemente Porque eso Más que descubrirlo Lo que descubrí Es cómo valorarlo Aún más La primera Mi padre Era hijo De italiano El Volpi En efecto Es de mi abuelo Italiano Es una familia De escultores De Carrara Que llegaron a México Durante el porfiriato Hacer obra Pública Para el centenario De la independencia Pero mi abuelo Llega niño Y mi padre Ya nace en México Pero aún Naciendo en México Y aún no habiendo Hablado italiano Como lengua Él sentía Que había llegado A México Como por error Y eso es algo Que nos transmitió Permanentemente Era un carácter Excepcional Éramos mexicanos Por error Entonces en mi casa No se comía chile No se comían frijoles Se comía pasta Preferentemente Y nos hacía sentir Realmente como que No éramos exactamente Como mexicanos Sino que era algo Un tanto extraño Sin embargo Mi padre Nunca quiso ir a Italia Nunca conoció Italia Nunca viajó a Italia Se sabía de memoria Las calles de Roma Las calles de Milán Las calles de París Cuando yo fui Por primera vez Me decía Dónde tenía que ir Qué camino Tenía que seguir Pero él nunca fue De esto mismo Se derivaba Otra cosa Él me compartió Yo creo que Mi pasión Por la mayor parte De las cosas Que me gustan Principalmente La música Y la literatura Derivan de él La hora de la comida Que era un momento Muy importante Tenía que ser A las dos en punto Si no se enojaba Muchísimo Era un hombre De una puntualidad Tiránica Siempre Nos contaba Historias Y siempre ponía música Nos contaba Historias Que le gustaban De la literatura O de la historia Que siempre era Literatura A historia No mexicana Que no le interesaba En absoluto Entonces nos contaba Episodios De la revolución francesa Nos contaba Episodios De Garibaldi O nos contaba Fragmentos O resumía Las grandes novelas Que le gustaban Sobre todo Francesas E italianas Víctor Hugo Y Dumas Eran sus Dioses Tutelares Y nos contaba Todos sus libros Siempre empezaba Igual A la hora de la comida Decía Hagamos un girón En el telón Que cubre La noche De la historia Para contarles Lo siguiente Hijos míos Y a partir de ahí Venía el relato Al mismo tiempo Nos hacía pruebas Ponía óperas En la casetera Y teníamos que adivinar Cuáles eran Y con eso Siempre había Un premio Por supuesto Eso lo que provocó Es que durante muchos años Yo dié la ópera Y hasta la fecha He leído muy pocas novelas De Víctor Hugo Que es Una deuda Que tengo Pendiente Yo creo que Él no imaginaba Que esto A la larga Iba a convertirme A mí en escritor Yo creo que Él hubiera querido Que yo hubiera sido Médico como él Pero ni mi hermano Ni yo Lo fuimos Pero creo que Sí le debo La pasión por las historias A esto que hacía A la hora de la comida Bueno, hacía eso Y hacía otras cosas Se burlaba de la comida De mi mamá Todo el tiempo Esa ironía Que yo supongo Que también Me transmitió En la parte literaria Sin embargo Cuando yo finalmente Creo que ya quiero Dedicarme a la literatura Cuando empiece a interesarme Le insisto muchísimo Un poco en contraparte Que él tiene que leer Literatura latinoamericana Literatura Que a mí me parecía Fantástica Que tenía que leer Cien años de soledad Por ejemplo Entonces bueno Finalmente Un poco A regañadientes Aceptó leer Cien años de soledad Pero la leyó En italiano Última Digamos Anécdota De estas Mi padre Era médico Pero Era de una Enorme rigidez Moral Y en mi casa Era imposible Hablar de sexo O sea Era un tema Absolutamente No sólo prohibido O sea Era inimaginable Plantearlo Entonces todo era Muy recatado Mi padre era Muy conservador Era católico Votaba por el pan Pero Los sábados Por la mañana Tenía una afición Muy particular Después de haber estado Toda la semana En el hospital El sábado Sacaba una caja La caja estaba llena De pinturas De todos los colores Posibles Y muchísimos pinceles Delgadísimos Y tenía Una colección Gigante De lo que nosotros Y él mismo Llamaba Sus muñequitas Y las muñequitas Eran como si fueran Soldados de plomo Pero en realidad Eran mujeres desnudas Y las pintaba Las pintaba Con una minuciosidad Extrema Y luego Esas muñequitas Esas mujeres desnudas De plomo Chiquitas En posiciones Sumamente Escabrosas Que Por momentos Llegaban a estar En el límite Del sadomasoquismo No había una mujer Que le pegaba a otra Con un látigo Eso lo veíamos Desde niños Había una vitrina Completa En la sala De mi casa Con unas 100 De estas muñequitas Que por supuesto Eran la principal Atracción turística Que había en mi casa Que a todos mis amigos Y a toda la gente Lo primero que iba Nos llevaba Era ver las muñequitas De mi papá Que ahora tengo yo Digamos Heredadas En esto Renato A ver Yo descubrí Escribiendo la novela O después De haberla escrito Ya no sé muy bien Cuando Pero sí descubrí Que yo había querido De alguna manera El convertir a mi padre En personaje literario Como engendrarlo Como si la literatura Fuera también Una suerte De método biológico A través del cual Uno puede darle vida A ese hombre Que te la había dado A ti Como diciéndole Yo he vivido 18 años Bajo tus normas Ahora tú vas a vivir Bajo las mías En estas 300 páginas Hay un proverbio Bengalí Que a mí me gusta mucho Que dice Todo hombre Desea engendrar A sus padres De ese acto fallido Nacen los hijos Pero también me di cuenta De las cosas En las que nos parecíamos Con mi padre Y en las cosas En que no O sea La distancia que nos separa Es un título Que tiene que ver Con nuestra distancia Generacional Él me tuvo A los 50 años Nuestros referentes Culturales Eran otros Nuestras impresiones Estéticas Sobre el mundo Eran otras También es una distancia Ideológica Él se formó Como militar Y además Un militar argentino Muy dado Al pensamiento Facho Yo más bien Como periodista Y como ciudadano Me he criado En la otra vereda Y también hay una distancia Que tiene que ver Evidentemente Con la distancia física El libro existe Porque él dejó de existir Si él estuviese vivo Yo ni siquiera hubiese tenido La inquietud De escribir la novela Pero escuchando a Jorge Pensaba también En las cosas Que encontré de mi padre Que quizá yo no valoraba tanto Su sentido del humor Tenía un sentido del humor Realmente muy sarcástico Y le encantaba reírse De sí mismo Era muy rápido Tenía reacciones Muy veloces Es una cosa Que yo lamentablemente No he heredado Hay una revista En Perú Una revista política Que se llama Caretas En el año 83 84 Había una película Muy famosa Que seguramente Algunos de ustedes Han visto Gorilas en la niebla A los militares En el Perú Le decían los gorilas Como sospecho En muchos otros lugares Por el color del uniforme Y por las maneras Con que se conducen Y salió una vez Una portada de caretas Que decía Gorilas en la niebla Era la ficha De la película Pero con los rostros De los militares Que en ese momento Estaban en puestos Protagónicos Uno de ellos Era mi padre Y yo recuerdo A mi padre Que se divertía Con ese tipo de cosas Con ese tipo de faltas De respeto Con esas ironías Y una vez Teníamos una vecina Que tenía No me pregunten Por qué Por mascota A un mono Y un día El mono Se le perdió Y la mujer Se pasó Tocando el timbre De todas las casas De la cuadra Preguntando por el mono Estábamos en la casa Tomando desayuno Mi padre contesta El portero electrónico Y con su voz Así Además Ruda Directa Y la mujer Le dice Disculpe general Soy la vecina Lo que pasa Es que se me ha perdido El mono Y no sé Si estará de pronto En su azotea Y mi padre Le dice En esta casa No hay monos Solo hay gorilas Y le colgó Yo creo que Cuando uno es chico Exige de sus padres Una rectitud moral Una coherencia Que en realidad No tienen por qué tener Y a medida En que uno Se acerca a la edad En la que tu padre Te tuvo Te vas pareciendo Más a él De lo que estarías Dispuesto a admitir A mí un amigo Me dijo ¿Te has dado cuenta De que tu libro Es de alguna manera Como una de esas declaraciones Que hacía tu padre Cuando salía En la televisión Y decía Que había que matar Aplicar la pena de muerte A los dirigentes Más De la cúspide De la organización De Sendero Luminoso O había que deportar A los líderes de izquierda Tu libro También es una declaración Así Es casi como Un golpe de estado familiar Mi padre era Un golpista Por naturaleza Él se jactaba De haber conspirado Contra todos los gobiernos Incluso con los que Él había En los que Él había participado Se divertía mucho Diciendo Yo a ese huevón De Morales Bermúdez Lo tengo cogido De las pelotas Y esto lo sé Por amigos muy cercanos Que me decían cosas Y frases suyas Que algunas espantosas Pero me lo contaban Como una gran cosa Como un gran aporte De mi padre No sé A la problemática nacional Lo que Lo que sí siento Finalmente Es que Ayer Pidad Bonet O antes de ayer Pidad Bonet Hablando de su libro Lo que no tiene nombre Decía que ella no escribía Para curar Sino para recuperar Yo creo que algo se recupera Cuando uno escribe Y pasa tanto tiempo Pensando en ese personaje Biológico Y como nada es gratis A mí A veces me apena Pensar Que Si la novela existe A cambio He tenido que entregarle algo No es como Cuando vendes tú Al mal diablo Y siento que he perdido Un poco los recuerdos Más originales Del personaje biológico Siento que cuando hablo Del gaucho Hablo más del personaje Que yo escribí Y del que tengo Estas anécdotas Y estos hallazgos Y cada vez menos Del padre Que me educó Y con el que Viví 18 años De mi vida Así que Nada es gratis En la literatura Uno se esfuerza Invierte mucho tiempo Hace estas investigaciones Y escribe Sin pensar en nadie Esperando que algún lector Pueda dialogar Con esa novela Como en tu momento Como en su momento Tú dialogaste Con alguna otra A mí me pasó Con la novela De Philip Roth Perdón Con la de Paul Oster La invención de la soledad Me parecía increíble Como un autor Al que yo no conocía Y probablemente Nunca iba a conocer Sabía tanto De mis inquietudes Y me conocía De alguna manera Más que muchos De mis parientes Y esa era mi única Ambición con la novela Que algún lector Pudiese encontrarse En esas páginas Y desconfiar De sus propios padres De sus propios relatos familiares Hay una frase Con la que quiero terminar De Foster Wallace Que dice La buena literatura Debe perturbar A los calmados Y calmar A los perturbados Esa es creo Que la ambición Que a veces tiene uno De que estas novelas Perturben un poco Aquellos que creen Que conocen a sus padres Bueno, importante Que las tres obras De ustedes Han logrado eso Gracias Héctor Gracias Jorge Gracias Renato Y gracias a ustedes Gracias